¡Hola! Bueno, voy a seguir con el medio y ya después veré eso. Me faltan unas barras. Espera, ¿qué? Barras, nada más dice. A ver, barras. ¡Ay! ¡Uh! Vale, vale, creo que así es también. Y las puedo poner... ¡Uy! Pues por aquí así. Sí, por aquí. Bicicleta elíptica. ¿Cuántas son? Una, una. Ok, 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 ok. Bicicleta elíptica. Aquí está. Soportes, así. Armazón, así. Vale, ¿y si le pongo esto? No. Así, perfecto. Una bicicleta elíptica que la voy a poner de este lado. Una barra de gimnasia. ¡Ay, ay, ay! Barra de gimnasia. Ok, no. Esto va a ser así y esto así. Pero la barra la puedo poner aquí. Aunque esto siento que estará muy pegado, entonces lo puedo hacer un poquito más para acá. Y esta la puedo poner así. Perfecto. Banco de gimnasio. Banco de gimnasio. Aquí está. Voy a quitar las mayúsculas. Y no, esto sí va así. Esto sí va así. Y lo voy a poner aquí. Soga de gimnasio. ¡Ay, Dios mío! Soga de gimnasio. ¿Se imaginan tener un gimnasio en casa? Sería súper bonito. Esto yo no sé cómo va. ¿Cómo se utilizará esto? Esto sí que no tengo ni idea de cómo utilizarlo. Levantador superior. Levantador superior. Aquí está. Así. No, los soportes van a ir así. Y esto va a ir así. Y así. Perfecto. Ahora, este igual va a ir de este lado. Y saco de entrenamiento y barra... Uy. Saco otra barra. ¿Dónde voy a poner otra barra? No, métala así. La va hacia aquí. Listo. El saco va a estar por aquí. Barra de gimnasia vertical. Barra de gimnasia vertical. Aquí está. Y esta va a ir así. Creo que las va... Uy. Miren, aquí tengo espacio. Aquí puedo poner esta barra. Perfecto. Que de hecho creo que va así. No estoy muy segura de cómo va. Pero la voy a poner aquí. Listo. Entonces aquí en medio ya habríamos terminado. Ay, qué bonito se ve eso. Y voy a empezar con el lateral. Aquí rollo de hierba. Rollo... Ah, hierba en rollos. A ver. No. Esta es la mediana, ¿no? A ver. Hierba en rollos. La grande. Quiero la grande. Porque como la voy a tener que poner desde aquí... Pues... Uy. Me metí sin querer a la casa del vecino. Pues así va a ser más fácil. Tí, 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 tí. Ay, Dios mío. No sé. ¿Ustedes se imaginan... Se imaginan hacer todo esto en la vida real? Sería como muy... No sé, no sé. ¿Cómo explicarlo? Fue muy pesado. Porque estoy segura que... Que, 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 que... Eh... Pues lleva mucho trabajo. O sea... Primero montar todo esto. No sería nada más como sacarlo de la tienda y llevarlo y ya. Si no tienes que armarlo. Tienes que designar un área para cada cosa. En la hierba tienes que estar bien seguro de que... Quedó bien. De irla desenrollando. Imagínense cómo quedarían de sucios después de hacer todo esto. Vale, así. Y aquí voy a poner la... Peque... No, la pequeña no. La mediana. Aquí está. Aquí está. Y la voy a poner desde... Aquí. Listo. Espero no meterme tanto en la arena. Que creo que sí. Vale. No. Creo que voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Uy, la metí casi exactita. En el lugar donde la tenía que meter. Para no... Invadir la zona de... De la arena. ¡Ay, qué bien! Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Me siento feliz por eso. Perfecto. Aquí y terminamos... Aquí. Perfecto. Ahora, de este lado me faltaría poner una chiquita para que no se vea esa línea. Porque ya saben que me estresa que se vea esa línea. Y ya vamos a hacer esto rapidísimo que ya no nos falta mucho. ¡Uy! ¡Se tragó por un momento! Bueno, en fin. Aquí no sé si tengo que poner arbustos. No estoy muy segura. Oigan, poniendo la... La hierba en rollos... Como que 94. ¿Dónde me falta? Esta cosa está aquí. ¿Será esto? A ver, la pequeña. La voy a colocar... Así. A ver. No estoy muy segura de si es eso lo que falta. Pero... Lo voy a intentar. Y es que si la pongo muy pegada... Después no... No me deja usarla. Vale, aquí. No. No, no me deja. A ver, ¿sí? No me deja. A ver, aquí. Si la pongo aquí... Si la pongo aquí... Me tiene que dejar forzosamente. Hmm. Es que yo no estoy segura que sea eso, ¿eh? No estoy muy segura. A ver... A ver. No, 94. Ay, es que aquí me falta tantititito, ¿no? O... O... Vale, a ver. Voy a colocar esta hierbita... Aquí. Y vamos a ver. Y vamos a ver qué tal. Voy, 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 voy. Listo. A ver. Ahí está. Así era esa línea. Y aquí... 98. Sí, sabía que estaba invadiendo la zona. Y de aquí coloca adoquines. Banco. Uy, aquí tengo que poner varias cosas. Pero primero... La hierba. A ver si la pongo... Desde... Aquí. Voy a invadir un poco la zona. Solo estoy esperando a que no se... Este yendo de lado la hierba. A ver, va aquí. Porque si se está yendo de lado, problemita con la arena, ¿eh? Con la arena vamos a tener bastantes problemas. Pero creo que no. Creo que no la estoy invadiendo tanto. O sea, y que no se está yendo de lado la... La, este... La hierba. Vale. Y esto hasta aquí. Perfecto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Quita hierbas malas. Es que no sé dónde está la hierba mala. ¿No me podrías tú dar una explicación de dónde está la hierba mala? Vale, voy, 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 voy. Tirorirorirorí, tirorí. ¡Ay! ¿Dónde estará esa hierba? La otra sería pasar con el... La cortadora de césped e ir viendo si se quita lo de la hierba. Pero no estoy muy segura. No estoy tan segura de hacer eso. Vale, por aquí y aquí. Perfecto. Ahora, de este lado. Ah, y aquí sí se fue un poco de lado, ¿eh? Vale, voy a poner esta por aquí. Y ahí vamos. La pongo un poquito hacia la derecha más de lo que debería. Porque, eh, si no queda la línea esa fea, que no me gusta. Y es que... ¿Qué línea tan fea? A ver, aquí está el pasto. Es que no sé si se está yendo de lado. Y creo que ahora sí la puse muy, muy de lado. Pero muy de lado. Ojalá pudiera hacer esta más rápido. Vale. Perfecto. No, no, no se fue tanto de lado. Vale. Esta. Y también el problemita va a ser pasar del árbol. Creo que ahí voy a tener que poner una normal. Solo espero que no se buguee como se buguea la chiquita y dejaba un hueco ahí todo feo. Es lo único que espero. Aquí me voy a atorar con el árbol. Estoy consciente. Perfecto. Uy. Ven, ven, ven eso. Y esta grande, no. La, la mediana. A ver. Aquí. Comprar ahora. Y desde aquí, vamos. Pero ven cómo se queda eso como bugueado. Me estresa demasiado. Porque no debería. Me estresa. Vale, vamos, 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 vamos. A poner toda la hierba. Tiroirorirori. Tiroirorirora. Tiroirorirori. Tiroirorirora. 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 A ver. ¿Será esta? ¡Sí! ¡Es esa! Perfecto, la encontramos. A ver, hiervan rollos. Voy a poner esto por aquí. Y... Hecho. Voy a colocar la chiquita. Eh... Por aquí y... Muy bien. Ok, no. Que me estreso, me estreso, me estreso. La voy a colocar por acá mejor. Y vamos a usarla. Tiroirorirorirora. Tiroirorirora. Perfecto. Ahora otra chiquita. Aquí. Listo. Y... Creo que ya quedó bien. Eh... Coloca adoquines de hormigón. A... A... adoquines de hormigón. A ver. Ay, ¿de qué tamaño? 100% creo que era, ¿no? Sí, 100%. Vale, color... No, beige y arena. Sí es igual que el de allá, ¿no? No, no es igual que el de allá. A ver. Bueno, pero es este. Beige, beige. Aquí. Ahora sí. Vale. Uno... Tengo que comprar varios. Les voy a poner lo más... Bonito que se pueda. Un poquito más. Ahí. No. Aquí. A ver. Voy a colocar este como debería. Ahí. Es que si no queda como tiene que quedar... Me estreso. Y no me gusta estresarme. No. Me buta. Vale. Aquí. Por aquí. Aquí. Y aquí. Voy poco a poquito. Poco a poquito. Esto. Me faltan seis. Aquí. La verdad es que está quedando muy bonito este gimnasio. Me gusta. Aunque sea el aire libre, me gusta. Vale. Por aquí. Por acá. Y ya está. Dieciséis. Ahora, banco... Croce. Banco, banco, banco... Croce. Aquí está. Ay, qué bonito. Pero me gusta la madera más clara. Ah, tengo que colocar tres de estos. Comprar varios. Los colocar aquí afuera. O sea, como de este lado. Para aquí. Aquí. Y esto para que no esté tan pegado. Ahora, siembra plantas. O sea, arbusto de forma irregular. Bueno, yo creo que eso lo vamos a hacer después. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.